voy a hacer una falseta de bulería que me parece que la tengo hecha así un poco de una manera informal en un vídeo que es de almoraima creo y que muchos de vosotros me habéis dicho porque no me enseña esa falseta bueno yo voy a hacer una cosa voy a tocar muy 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 lenta vale y a ver si sacáis conclusiones vale voy a empezar un poco de un poco de un poco de un poco de un poco más Bueno, yo creo que tocar así tan lenta y tal, a lo mejor sois capaces de sacarla Os diré que este es un Fa menor, empieza con un Fa menor haciendo esto Y luego a partir de aquí empieza una melodía quitando el acorde, ¿vale? Voy a exagerar un poquito el movimiento para que se vea, ¿vale? Luego lo acortáis un poquito a medida que vayáis dominándolo Y luego ya desde el Sol, bueno, la verdad es que con el dedo tercero en el Sol y este en la quinta del primer traste hace Fijaros Y luego Otra vez Volvemos al principio Aquí cortamos de otra manera porque vamos a ir buscando el cierre, bueno, del final Otra vez Y ahora ya, manteniendo esta posición, picamos desde el cuarto Tocamos el tercer traste Fijaros Ahí vamos a descansar en la quinta del tercer traste Y ahora desde aquí salimos desde la cuarta Fijaros, desde la cuarta, pico desde la cuarta Y hago un ligado Otra vez Y ahora en la quinta con el cuarto y el primer dedo Hago dos veces Y rematamos, ¿eh? Siete, ocho, nueve Lo voy a hacer despacito, seguido Un poquito más rápido Bueno, vamos a dejarlo así Y a ver si sacáis, la sacáis Y la hacéis vuestra Y otra más, como digo siempre A la saca Y la pipi Y otra más Y otra más Y otra más Y otra